Claudia López puso a sonar a Vicky Dávila como candidata a la presidencia en 2026. Claudia López se fue en contra de la directora de la revista Semana y aseguró que la periodista tiene pretensiones electorales. En los correos políticos de Bogotá corre rumor desde hace dos semanas de que Vicky Dávila, directora de la revista Semana, podría ser candidata presidencial en 2026. El rumor tomó más fuerza cuando Luis Carlos Vélez, director de la emisora La FM, lo comentó al aire en su programa Mañanero de Noticias. Y este miércoles subió de temperatura cuando se armó tremendo cruce de mensajes entre Claudia López y Vicky Dávila en la red social X. Dávila publicó un duro mensaje con respecto a la balacera que se produjo en la mañana en el parque en la 93 en la que murió un empresario. Escribió, la ciudad gótica en la que se ha convertido Bogotá en la más dulce herencia que dejó Claudia López. No se demoró la ex alcaldesa Claudia López en responder con otro trino. Suerte en la campaña Vicky. Que la hagas de prete, sin portadas y sin careta, haciendo alusión a que Dávila estaría en campaña a través de la revista que dirige. Además mencionó, Logre la mayor reducción de homicidio en 63 años y reduje otros ocho delitos de 12 que medimos. Pero eso no es suficiente. Mientras nos falten 6.000 policías y sigan el asalto, el sicariato y la impunidad, la ciudad seguirá en su sobra. Y quien fuera el secretario del gobierno de Claudia López, Luis Ernesto Gómez también salió a respaldarlo. El tono periodístico de la candidata presidencial Vicky Dávila señalando el trino de la directora de semana. Dávila evitó referirse al tema específico de la campaña y le respondió una vez más a Claudia López. Bla, bla, bla. Aquí la única verdad es que usted no hizo nada por la seguridad de Bogotá y los ciudadanos están pagando las consecuencias en medio del terror. Y añadió dirigiéndose a López. Usted despreció la seguridad, despreció, maltrató y culpó a la policía por conveniencia. Usted permitió que el crimen se apoderara de Bogotá. Esta es su repastadencia. No valen las esposas ni las cortinas de humo. ¿Vicky Dávila va a ser candidata? La directora de semana, Vicky Dávila, evita hablar de una posible candidatura y a quien le pregunta sobre el tema, ella le responde que está concentrada haciendo su trabajo periodístico y que no está pensando en eso. Sin embargo, no parece ser tan contundente al decir que lo descarta del todo. Aunque a quienes les han preguntado, les dice que definitivamente no. Casi con tono de molestia porque le pongan a jugar en el terreno de la política. Quienes la conocen dicen que ella defiende mucho su trayectoria periodística que ha construido a lo largo de 32 años y que puede llegar a entender incluso que ponerla a sonar como candidata tendría el propósito de quitarle piso a las investigaciones que viene haciendo sobre el presidente Gustavo Petro y su gobierno. Tal vez por esta razón, ella no entra a controvertir de frente el asunto de la candidatura. Entre analistas políticos no descartan del todo la posibilidad de que Vicky Dávila sea candidata, teniendo en cuenta que la realidad electoral ha demostrado que en varios países de América Latina han logrado ganar figuras nuevas en la política como sería, en este caso, Dávila. Está el caso de Javier Miley que dos años antes era un relativo desconocido en la política argentina y se lanzó y ganó. Eso sin contar que los personajes como Miley y Bukele, más allá de sus posiciones políticas, han mostrado conectar con poblaciones latinas agotadas de los políticos gracias a un discurso directo y sin pelos en la lengua, como el de Vicky Dávila. Además, para nadie es un secreto que Gabriel Gielinski, dueño de la revista Semana, siempre ha estado interesado, como muchos empresarios, en el poder y no sería raro que le sonara también el eslogan de Vicky presidente. En el caso de Colombia todavía faltan dos años y tres meses para las elecciones, de manera que si bien hoy Vicky Ávila está dedicada a su tarea de ser directora de la revista Semana, no es del todo descabellado que en algún momento decida aceptar la propuesta de ser candidata. Con razón, Claudia López, en su condición de mujer y de no tener pelos en la lengua, comienza a mandar misiles de palabras a las que podría ser una contenedora muy dura para sus aspiraciones presidenciales.